Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 9 de octubre. La iglesia celebra la memoria de San Juan Leonardi, un santo sacerdote que vivió intensamente la reforma del concilio de Trento. Nació en la Toscana de Italia en el año 1541. Él nace en una pequeña aldea, un pueblo cercano a Luca, ya hemos dicho en la Toscana. Y fue enviado con sacrificios por sus padres a la ciudad de Luca para estudiar farmacia. Allí entra en contacto con los dominicos y es en torno a la iglesia de los dominicos donde él vive su vida espiritual y obtiene dirección espiritual. Terminó sus estudios de farmacia y empezó a trabajar como farmacéutico y a ganarse la vida. Pero muy poco después él quiso ser fiel a esa llamada que había sentido junto a los dominicos. Su madre había quedado viuda. Era el sostén económico de su madre. Sin embargo decidió hacerse sacerdote. Emprendió los estudios. Se ordenó sacerdote finalmente como quería. Su primer destino fue rector de la iglesia de San Juan, de la orden de los caballeros de Malta. Pero pronto se vio que daba con mucha calidad y mucho arte la catequesis a los niños. Y el obispo le encargó, siguiendo la reforma tridentina, que diese catequesis en todas las iglesias de Luca, lo cual era absolutamente ya imposible. Para esto escribió un pequeño librito, catecismo, para que los distintos párrocos de las iglesias de Luca pudieran utilizarlo y dar ellos mismos las catequesis. Fue un hombre lleno de inquietudes apostólicas. Fundó un grupo de laicos, la compañía de la doctrina cristiana, orientada principalmente a esto, a la formación de los niños del pueblo en la doctrina cristiana. Y después fundó una congregación religiosa, que fue llamada después de su muerte, clérigos regulares de la madre de Dios. Juan Leonardi se trasladó a Roma y sufrió muchas persecuciones, mucha oposición, por parte principalmente de personas de iglesia. El papa, sin embargo, le confió algunas misiones delicadas. Él vivió el resto de su vida en Roma y allí murió santamente un día 8 de octubre del año 1609. Nosotros vamos a acudir a la palabra de Dios como cada día para escucharla y meditarla en nuestro corazón. Y como primera lectura, continuamos con la epístola de San Pablo a los Gálatas. Hoy, del capítulo segundo, los versículos 1 y 2, y luego 7 al 14, que dicen así. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado a los más cualificados. No fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión, a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran, algunos de parte de Santiago, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como los judíos, como fuerzas a los gentiles a judaizar. Es un texto muy importante en los escritos de Pablo. Vamos a tratar de comentarlo poco a poco con cierto detalle y en la medida de lo posible, buscando en este texto temas concretos que puedan enriquecer nuestra oración. Ese contacto con la palabra de Dios es mucho más eficaz que cualquier cursillo que ustedes hagan sobre la forma de orar. Durante siglos, los cristianos rezaron simplemente tomando la palabra santa en sus manos y leyéndola y meditándola. A veces leyendo también algún comentario o escuchando a personas que pronunciaban sermones o homilías sobre la palabra de Dios. Fíjense, estamos en el mes del Rosario, es el Rosario y es la palabra de Dios. Ambos son complementarios y son fuentes extraordinarias de oración y de devoción. Comienza Pablo diciendo que, transcurridos 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. 14 años después de que hubiera ido por primera vez después de su conversión. Recuerden ustedes que tras su conversión en Damasco, después de huir precipitadamente de Damasco porque lo buscaban para matarlo, después de retirarse al desierto, él, antes de comenzar su predicación, fue a conocer a los apóstoles de Jesucristo que vivían todavía en Jerusalén. Luego emprendió su tarea misionera. Se dirigió a su tierra natal, a Tarso, y en Tarso fue Bernabé a buscarlo y se lo llevó a Antioquía y misionaron esa comunidad plural y riquísima. Luego emprendieron viajes apostólicos. Bueno, pues 14 años después de aquel primer viaje, después de haber sido convertido a Jesucristo, él subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, que ha sido ya su compañero, llevando también a Tito. ¿Por qué subió? Le habían entrado dudas al cabo de los años acerca del Evangelio que predicaba a los gentiles, a los paganos, ni muchísimo menos. Él no alberga la más mínima duda, entonces, ¿por qué va de nuevo a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a él? ¿Lo dice? Subí, añade, por una revelación. Pablo es el hombre dócil al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo invita a pasar a Europa y a evangelizar allí, en Corinto, Atenas, Filipos. Él se deja llevar por el Espíritu Santo, que a veces también le pone límites, cuando él dice, el Espíritu Santo no nos dejó pasar adelante. Esto en su segundo viaje apostólico. Pues bien, él es un hombre abierto al Espíritu y a sus inspiraciones. Y es por inspiración del Espíritu, por una revelación de Dios, que él va a Jerusalén. Dios quiere que lo haga. El Espíritu Santo le impulsa a ello. Y les expuse el Evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado, a los más cualificados. No fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Vamos por partes. Le predica o le enseña el Evangelio que predica a los gentiles, a los más cualificados. Por tanto, se trata de a los apóstoles que están todavía allí y menciona a tres. Y supongo que a otros dirigentes o miembros destacados de la primera iglesia de la comunidad cristiana de Jerusalén. Lo hacen privado. ¿Para qué? Para que ellos no se sientan de alguna manera violentos porque estén predicando en Jerusalén un Evangelio que pudiera ser distinto. Primero, la aprobación de los apóstoles de los miembros destacados de la comunidad. Por eso, en privado, no en público. Y dice, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Es que él lo sospecha, es lo piensa. No. Pero tampoco quiere que lo piensen los miembros de la comunidad cristiana de Jerusalén. Él sabe perfectamente que es Jesucristo el que lo derribó por tierra en el camino de Damasco, el que le abrió los ojos, el que lo hizo, apóstol suyo. No puede dudar. Y él ha predicado el Evangelio a los paganos por inspiración de Jesucristo sin lugar a dudas. Y ha ido a un primer viaje apostólico con Bernabé y ha regresado. Y ha partido en un segundo viaje con Bernabé aunque se han separado en el camino. Y ha regresado y ha regresado a Antioquía donde seguramente se ha encontrado de nuevo con Bernabé. Y es posible que después de este segundo viaje acudan ambos a Jerusalén. No hay dudas. Él sabe que ha obrado rectamente y además en obediencia a Jesucristo e impulsado por el Espíritu. Y efectivamente todo lo contrario. No vieron nada aquellos apóstoles de Jerusalén nada contrario al Evangelio de Jesucristo en la predicación de Pablo. Vieron que se me ha encomendado anunciar el Evangelio a los incircuncisos lo mismo que a Pedro a los circuncisos. disciernen a aquellos apóstoles de Jerusalén y miembros destacados de aquella Iglesia Madre. Disciernen que Pablo tiene una verdadera misión de Dios una misión de Jesucristo que él ha sido enviado por el mismo Jesucristo a los gentiles a los paganos. La Iglesia de Jerusalén principalmente está formada por judíos por judíos que han creído en el Señor y que se encuentran muy perseguidos por los sacerdotes del templo y por la sinagoga. Ellos los apóstoles reconocen la auténtica y verdadera vocación de Pablo y de Bernabé. A él Pablo se le ha encomendado denunciar el Evangelio a los incircuncisos. Los incircuncisos los que no han recibido la circuncisión son los gentiles son los paganos y el labios de un judío era una palabra despectiva. Sin embargo él lo está escribiendo a los gálatas a los cristianos de las comunidades de Galacia a los que él no ha obligado a circuncidarse. Al revés les ha revelado el amor la elección y el llamamiento de Jesucristo que no los llama a la circuncisión sino al bautismo y a la fe no a la práctica de la ley de Moisés a la fe no a la circuncisión al bautismo. Por eso en labios de Pablo aunque sea judío la palabra incircunciso no reviste un carácter peyorativo insultante. no lo mismo que a Pedro se le ha enviado a los circuncisos y el mismo que capacita a Pedro para esa misión entre los judíos me capacita a mí para la mía entre los gentiles. y ahora dan un paso más aquellos apóstoles de Jerusalén Santiago Cefas y Juan bueno Santiago no es Santiago el de Cebedeo no Santiago es el llamado hermano del Señor para nosotros Santiago el menor posiblemente primo hermano de Jesús que en la comunidad de Jerusalén ha ido ocupando un papel tan preponderante que Pablo lo pone en primer lugar Cefas que es Pedro más adelante en el texto lo llama indistintamente Cefas y Pedro y Juan este sí Juan es el Cebedeo Juan Cebedeo son considerados columnas columnas de qué de la iglesia de la fe los personajes más importantes ¿por qué? porque los otros han partido de Jerusalén Santiago el mayor que se mencionaba siempre en los evangelios junto a su hermano Juan y junto a Pedro ha partido posiblemente ha llegado a España ha regresado para sufrir el martirio y ser decapitado en la ciudad santa en Jerusalén por eso ese Santiago es el hermano del Señor son columnas en la iglesia de Jerusalén nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a Vi lo consideran a Pablo y a Bernabé iguales por eso a Bernabé incluso en la liturgia de la iglesia será el título y el tratamiento de apóstol ¿por qué? porque Pedro y Juan y Santiago el menor les dieron la mano los consideraron sus iguales por tanto apóstoles como ellos y visto bueno para que ellos se dirigieran a los gentiles mientras que ellos Pedro Santiago el menor y Juan a los circuncisos solo les pidieron algo que nos acordáramos de los pobres todos los cristianos deben ocuparse por un deber de caridad cristiana de los pobres ya pero ellos no están hablando de los pobres en general sino los pobres de la comunidad de Jerusalén una comunidad muy perseguida mal vista por las autoridades judías una comunidad que se ha empobrecido porque los miembros de aquella comunidad quizás dotados con mayores bienes de fortuna con un impulso muy limpio muy generoso y muy evangélico pero poco realista poco práctico se han desprendido de sus bienes en favor de los pobres claro ya sin medios de fortuna ya no son capaces de seguir sosteniendo a esos pobres a todas las viudas de la comunidad que eran numerosas la comunidad de Jerusalén es una comunidad económicamente muy pobre y pide la solidaridad de otras comunidades precisamente formadas por gentiles en ciudades más ricas como Antioquía que les hagan llegar limosnas para poder mantenerse por eso Cefas y aquellos apóstoles le piden que no se olviden de los pobres particularmente de sus pobres dice Pablo lo que yo he procurado cumplir de forma que después de su tercer viaje apostólico va a Jerusalén a llevar una colecta que ha hecho en favor de los pobres de Jerusalén con motivo de esta visita a Jerusalén va a ser prendido llevado a Cesarea donde permanece la cárcel varios años y después porque apeló al César a Roma donde permanece otros años en la cárcel hasta que es finalmente liberado en Roma por eso dice lo he procurado cumplir hablar de los pobres de Jerusalén en las comunidades por donde pasa ahora bien y ahora cuento un episodio bastante desagradable no bastan las palabras hay que ser coherentes Santiago el menor y Pedro y Juan parece que lo tenían claro y discernieron pero luego a la hora de la práctica Pedro parece que se echó para atrás quizás un poco acomplejado o acobardado por muchos miembros de la comunidad cristiana que eran judíos y siguen siendo muy observantes cuál es el acontecimiento que cuenta cuando llegó Cefas a Antioquía de hecho fue a Antioquía Pedro y se instaló allí y terminó convirtiéndose en el jefe de la comunidad cristiana de Antioquía yo tuve que encararme con él porque era reprensible se encara con Pedro aunque ha ido primero a pedir el visto bueno de Pedro reconoce en Pedro el primero entre los apóstoles del Señor pero si considera que Pedro no actúa en todo bien Pedro debe ser reprendido con caridad cristiana pero con claridad no basta con ser Pedro hace falta vivir y enseñar de acuerdo con la doctrina de Jesucristo ¿qué hacía Pedro? ¿por qué era reprensible? porque antes de que llegaran algunos de parte de Santiago de Santiago el menor de Jerusalén que envió algunos enviados suyos a Antioquía hasta ese momento él comía con los gentiles es decir con los incircuncisos sin miedo sin respetar los preceptos de alimentos puros o impuros que siguen los judíos sin someterse a esos ritos de purificación antes de comer sin hacer problema él tenía bien claro Pedro que la salvación viene por la fe en Jesucristo no por el cumplimiento de la ley de Moisés por tanto come con los gentiles se trata con los gentiles pero cuando llegan unos enviados de Santiago el menor de Jerusalén que son judíos muy muy apegados a la tradición judaica a la ley de Moisés al templo él teme que lo vean así porque en Jerusalén él no vivía de la misma manera se echa para atrás se aparta de los incircuncisos para que no le vean comer con ellos empezó a simular dice Pablo dice hasta el punto que Bernabé que era también judío se vio arrastrado a la simulación a no juntarse con los cristianos procedentes de la gentilidad cuando yo vi que no se comportaba correctamente según la verdad del evangelio le dije a Pedro delante de todos porque esa corrección debía hacerse pública ya que el escándalo el mal ejemplo y la mala enseñanza había sido pública la reprensión también pública tú que eres judío vives como los gentiles y no como los judíos como fuerzas ahora a los gentiles a judaizar coherencia coherencia no tal o cual persona aunque sea Pedro sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nuestra fidelidad a la doctrina mis queridos hermanos que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere han escuchado en Radio María Palabra y Vida un programa que dirige el Padre Manuel Horta rey la doctrina que vea la doctrina que vea la doctrina Gracias por ver el video.